El microprocesador o microcontrolador es después de la pantalla en los televisores CRT o el panel en los televisores de la nueva generación, el componente más importante ya que es el encargado de iniciar, coordinar o dar por finalizadas todas las funciones internas que éste desempeña y que al igual que el corazón en todo ser vivo, el microcontrolador o microprocesador trabaja las 24 horas de los 365 días del año. Su incursión en el mundo de la televisión se inicia como pieza indispensable para los nuevos controles digitales de encendido y apagado, volumen, cambio de canales, etc., quedando así atrás pues la era de los controles análogos. Esto en un esfuerzo de la industria por abaratar los costos y acelerar la producción, como también reducir la tasa de fallos que los controles análogos generaban por su funcionamiento de tipo mecánico. En los inicios se utilizó ampliamente el microcontrolador, pues en realidad eran pocas las funciones e información procesada dentro del llamado Syscon, pero con el avance tecnológico, hoy en día vemos más ampliamente el uso de los microprocesadores como el quad-core de varios núcleos y que puede manejar al tiempo gran cantidad de información, como por ejemplo la corrección intuitiva de imagen y sonido, testeo de funciones internas, a la vez que se realiza también el Syscon a través de todo un sistema operativo. Por esta razón, la velocidad se vuelve un factor de importancia y los microprocesadores trabajan hoy día a velocidades de 1.8 GHz a 8 bits, mientras que anteriormente su velocidad promedio era de unos 3.5 MHz. El microprocesador consta básicamente de cuatro grupos de conexión para su integración al sistema y dentro de estos se encuentran primeramente las entradas de alimentación, que pueden ser dos o cuatro y que trabajan generalmente de 3.3 voltios a 5 voltios según su tecnología. Estas van marcadas como BDD y BSS o Más B y GND. La alimentación del microprocesador del Syscon siempre debe ser permanente y plana, es decir, que no cesa y se mantiene siempre en el mismo nivel de voltaje aunque el televisor se encuentre apagado. Además, siempre debe estar libre de rizados pues la presencia de estos en la alimentación puede ocasionar diferente clase de problemas. Este rizado suele filtrarse además de los capacitores de 10 microfaradios a la salida de los reguladores con un condensador 104 conectado en paralelo a la alimentación. Encontraremos también dos entradas para el cristal oscilador. La señal generada por este es utilizada para establecer la señal de reloj que marca el funcionamiento de todo el sistema en cuanto al flujo y ejecución de todas las instrucciones grabadas en la memoria flash. Cuando hacemos por ejemplo una revisión de la transferencia de datos vemos que estos se encuentran sincronizados con la señal de reloj como ya lo hemos visto en el caso de las memorias. Cuando no hay oscilación del cristal tampoco habrá señal de reloj y por lo tanto el programa se encontrará estancado y el procesador no hará nada. Como consecuencia no se ejecutará ninguna función pero sí quedarán habilitados o deshabilitados aleatoriamente diferentes sistemas del televisor. Para asegurar que este programa inicie solo desde su comienzo encontramos también la entrada RESET que generalmente es negada es decir que normalmente se mantiene en un estado alto igual al voltaje de alimentación pero cuando este cae a 0 voltios todo el sistema inicia nuevamente en el momento en que vuelve a estar en un nivel alto. Mientras este pulso se mantenga en nivel bajo el microprocesador no hará nada. Esto es muy importante pues en el momento de encender el televisor este pin debe estar en nivel bajo durante un breve lapso de tiempo y después subir a un nivel alto. Si esto no es así pueden ocurrir muchos errores porque el contador de programa se encontrará en un estado aleatorio que hará que el programa inicie desde cualquier punto. Por esta razón es importante también verificar que el micro arranque solo unos instantes después del encendido. Como los microprocesadores son dispositivos programables podemos encontrar el mismo modelo o referencia de micro realizando diferentes funciones en los diferentes modelos de televisores. Por esta razón el resto de pines que podemos encontrar son primeramente entradas o salidas de información digital por ejemplo para la transferencia de datos con memorias u otros procesadores esclavos o señales que también pueden ser del tipo análogo para el control de ciertas funciones y que deben estar descritas en el plano del equipo correspondiente. Por ejemplo tenemos los pulsos K de entrada o IR que son las señales externas de control por parte del usuario y que al estimularlos deberán producir un cambio en el funcionamiento del micro así como también en el estado de entrada al microprocesador lo cual a su vez también debe producir un cambio en el funcionamiento del televisor. Todo esto pues debe verificarse para descartar el funcionamiento del control del sistema. Cuando los estímulos se producen pero no se evidencian cambios en el funcionamiento del SISCON deberemos pues descartar otro tipo de problemas antes de sospechar del microprocesador pues por lo general una de las funciones internas de este es la de supervisar el buen funcionamiento de todos los subsistemas. Cuando se detecta una falla de sobrevoltaje o un corto el micro no permite el encendido para proteger al televisor de peores averías de manera que debemos revisar primeramente las protecciones como OVP-OCP-VP-DC-DED o el cristal, el reset, las resistencias pull-up los rizados en la alimentación, etc. Gracias por ver el video.